Les informamos sobre el ataque de un taxista a un menor de 16 años en Carabahillo. Lo atacó este sujeto con un desarmador y lo dejó grave. Ya han pasado algunos días desde este ataque, por supuesto que su familia está muy preocupada. Este joven en estos momentos se debate entre la vida y la muerte y nos encontramos con nuestra compañera Chely Campos que nos trae más información sobre este caso. Chely, adelante. Así es Marisol, lamentablemente el adolescente acaba de fallecer. Nosotros nos encontramos acá con los familiares en los exteriores del hospital de emergencias pediátricas. Vamos a poder, vamos a conversar con la hermana de ese adolescente. Coméntenos qué fue lo que pasó. No sé, ya al parecer ya mi hermano ya no daba para más. Y los doctores juntos con mis papás tal vez conversaron y decidieron desconectarlo ya. ¿Cómo se encuentra su familia en estos momentos? Como usted verá, estamos tristes. Acá mi papá todavía creo que recién lo está asimilando. Mi mamá no quiere salir porque se encuentra destrozada. No quiere salir, no quiere dar conferencia a nadie, no quiere hablar con nadie. Y la entendemos, ¿no? Como madre, yo también soy madre y la entiendo. También me sentiría así o peor. Ella no va a salir, no quiere dar entrevistas por el momento. Y decirle a la gente que nos ha estado apoyando, muchas gracias. Y que mañana vamos a estar en el Poder Judicial para que ese maldito no salga de la cárcel. Porque mi hermano murió por su culpa. Que le caiga todo el peso de la ley. Claro, vamos a conversar también con el padre del menor que se encuentra bastante afectado. Señor, ¿cómo se encuentra? Se destrozado ahorita con lo que le ha ocurrido. Que el venezolano le ha hecho tanto daño a mi hijo. Y no solamente a mi hijo. Mañana más tarde ya sea peor porque los venezolanos son malos. Y están haciendo casi en todo el Perú, están haciendo lo que quieren. Por diferentes distritos. Es terrible, Chely, lo que nos acabas de contar. Este joven ha fallecido hace tan solo unos momentos. Nos encontramos con su hermana, con su padre, por supuesto. Totalmente afectados por lo que ha ocurrido. Chely, ¿qué sabemos del atacante? Prisión preventiva. No le dan. Hasta ahorita no hacen nada. Ya mi hermano ya falleció y no le dan nada. No queremos prisión preventiva. Queremos que lo manden de frente a la cárcel. No sé qué está haciendo la fiscal Cajavilca. Se llama Natalia Cajavilca. Que no va a venir. No está haciendo nada. El Vesnestrón no está ahí. Simplemente detenido. No le han dicho que si va a tener previsión preventiva. Si lo van a meter preso. Prácticamente no sabemos. No nos dan información. No nos quieren dar información. Por eso mañana personalmente nosotros y algunos de mis hermanos van a ir allá al Poder Judicial a ver qué cosa es lo que está pasando. No lo dejen libre. Porque ya como usted, la vida de mi hermano se apagó. Ya teníamos la esperanza de que mi hermano no, aunque sea en cualquier estado que se encuentre, que siga viviendo. Pero lastimosamente no. Claro, señor, coméntenos. Estaba el momento que ocurrieron los hechos. Hay dos versiones. Una de ellas dice que su hijo manejaba una mototaxi. No, no, no. ¿Habría chocado con este, con el carro de este ciudadano? Eso es mentira, señorita. El que maneja la mototaxi soy yo. Inclusive aquí está mi chaleco. Y yo soy el dueño de la moto. Acá están todos mis documentos. Si no que mi hijo, como todo muchacho, siempre le gusta pasearse. Como dice, entonces él me sigue a mí. Y él estaba conmigo. Y yo he visto todo el caso, cómo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que el carro, el carro era una minivan. Ellos trabajan ahí también ellos. Entonces lo ha rozado a, como se llama, a mi hijo. Claro, entonces el menor estaba manejando la moto. No, 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 no. Él ató al frente comiendo anticuchos. Porque al frente donde está la línea de la moto, al frente hay negocio. Y también sus amistades de él. ¿Y usted conocía a este ciudadano? ¿Sabía algo de él? ¿Ya lo había visto de repente antes trabajar en esta zona? No, no, no. Nunca, señorita. La verdad es la cosa, no. Nunca le hemos visto. Al menos yo no le he visto, señorita. Pero sí sé que bastantes venezolanos ahí trabajan. Casi todos los venezolanos trabajan ahí. Y la mayoría de esas empresas son abusivos. Hay muchos vecinos que hemos salido a protestar el día de hoy. Como verán, no sé si habrán difundido las imágenes. Hemos salido a protestar porque los venezolanos de ahí son abusivos. Son demasiado abusivos. Son malcriados. Y a uno les reclama, ¿no? Como pasajeros que somos, le reclamamos nuestro derecho. Porque a veces nos dicen, bajen, 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 o apenas estamos un pie afuera y un pie adentro. Y ahí sí están arrancando el carro. Una vecina también comentó, no sé si habrá salido una vecina que comentó, que ya hace tiempo atrás que le había sucedido lo mismo. Que estaba bajando casi el carro y el venezolano comenzó a arrancar. Y la señora, gracias a Dios, se agarró y no se cayó, pero se fue a quejarse a la línea, pero no le hicieron caso. Entonces estas personas son un poco agresivas. ¿No sería la primera vez que ocurren estos incidentes? La persona que nos ha tocado a nosotros, que yo también he subido a sus carros, sí, son agresivos. O sea, son malcriados. Uno les dice algo, son malcriados. Se responden con insultos, con misura. El desarmador, ¿quién tenía el desarmador? ¿Lo tenía el ciudadano venezolano? ¿Lo tenía su hijo? No, 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 el desarmador, yo le, ¿cómo se llama? Él le había clavado aquí en la 100. Claro, pero ¿es el desarmador de ustedes o era del carro? Del, 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 ¿cómo se llama? De la, de que lo ha, o sea, del chofer, pero del asesino. O sea, que mira, le voy a, le voy a relatar. ¿Qué pasa? De que el carro viene, el carro viene y lo, lo rosa. Y el muchacho, pues bueno, le, le llama la atención, ¿no? Se pone, ya, pues como todo, ¿no? Como que, no, carajo, ¿qué pasa, no? Algo así, ¿no? Entonces sale el, ¿cómo se llama? Este, él se baja, estaciona su carro a un costado, se baja y ahí lo, lo golpea. Ya le metió un puñete y lo tiró. Y yo estaba mirando al frente, a cuatro metros de distancia, yo estaba mirando. Entonces, en eso que mi hijo se cae al piso, yo agarro, me levanto para correr, para, para ver qué, para calmar, ¿no? Para separar. Pero el hombre, rápido, como es un muchacho joven, rápido abre la puerta de su carro, de su cajuela, qué sé yo, saca, saca el desarmador. Y así, en segundos y cosas, lo mete el desarmador acá. Cuando me doy cuenta, no sé cuál, ya mi hijo cae, y yo hasta ahí no me doy cuenta bien, y veo que el desarmador estaba ya en, en, en la cien, cruzado en el, entonces es ahí donde que ya, pues yo, yo lo agarré al, ¿cómo se llama el venezolano? Yo no lo agarré al muchacho, porque él tiene 28 años, el muchacho. Lo agarré duro, y ahí me ayudó, y para qué, y ahí comenzaron a venir más venezolanas, porque ya comenzaron a llamar por, él comenzó a llamar por teléfono, ahí que la, no, comenzaron a juntarse. Así es, Marisol, esta es la versión que nos está dando el padre del adolescente. Nosotros más temprano hemos estado en la División Policial Norte 1, y hemos conversado con el coronel Jorge Castillo, quien nos ha indicado que, pues, esta persona se encuentra, el ciudadano venezolano Daniel Guerrero Escalona, se encuentra en la Fiscalía de Carabahillo. No sé si tú tienes alguna pregunta. Tenemos precisamente las declaraciones de las autoridades, Chile, en este momento, la policía que lo capturó. Se ha puesto a disposición de la primera Fiscalía Corporativa Penal de Carabahillo. Las investigaciones estuvieron a cargo de la de PINCRI de Carabahillo, en la cual se han recogido los indicios, evidencias, testimonios, manifestaciones, con lo cual se ha podido acreditar. Y se ha, ¿no?, está siendo puesto a disposición hace unas horas, por delito contra la vía del cuerpo de salud, un homicidio en grado de tentativa, a menor de edad. Bien, nuestra solidaridad, por supuesto, y nuestras condolencias a esta familia, a este menor. Lamentablemente nos acabamos de enterar en vivo que acaba de fallecer tras este ataque. Nuestras condolencias. Gracias, Shelly, por esta información en vivo.